excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa in memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nele y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante hola amigos cómo están bienvenidos a su programa excelencia personal aquí en excelencia personal valoramos mucho la actitud más incluso que la conducta la conducta puede ser muy atinada o muy desatinada dependiendo de un estado de ánimo pasajero circunstancial me agarraste en mis cinco minutos obligatorios de tarugués pues ni hablar me fastidiaste o o yo te fastidié cometí un error o me agarraste en un momento de mucha presión y estaba yo atrapado en un ánimo momentáneamente malhumorado no es justificación no 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 es entender que la conducta aunque tiene su importancia no lo es todo en cambio la actitud sí porque la actitud no nos habla de un estado de ánimo nos habla más bien de una forma de ser enraizada en el alma y en la psique le pues nos hemos puesto de acuerdo aquí maria esther barneche y maria elia barneche y yo les he pedido porque ellas serán capaces de hacerlo a mí estoy en un estado de ánimo que se me dificulta estado de ánimo no en una actitud profunda del alma pero estoy en un estado de ánimo preocupón y se me está dificultando el tema de hoy por eso les pido que hablen de lo que a mí me hace mucha falta y tal vez tal vez tal vez a ti también querido radio escucha el tema de la alegría pero la alegría como actitud maria maria serván fíjate gerardo que yo empecé a darme cuenta consciente de esto de la actitud porque tenemos a una pedagoga entre nuestro equipo y para cada clase que damos nos hace que le pongamos cuáles son los objetivos objetivos de conocimiento los objetivos de habilidad y los objetivos de actitud perfecto excelente cuál es la actitud que tú quieres promover a través de dar esta clase y si no lo tienes consciente no lo vas a lograr claro entonces porque es eso pues porque es básico que cada cosa que uno aprende vaya alimentando una actitud positiva hacia la vida una actitud de crecimiento una actitud pues de admiración hacia las cosas creadas y de alguna manera a gerardo tenemos que que combatir el pesimismo de hoy día porque de verdad ver las noticias ver el periódico yo creo que si salen dos renglones de algo bueno es mucho decir todo son malas noticias si además nunca son las ocho columnas no 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 ni la primera no 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 se esconde por ahí con letras chiquitas algo bueno a menos de que sean los óscares y cosas por el estilo que pues esos ni nos van ni nos vienen pero cosas pero cosas maravillosas que hace mucha gente eso no se ve en el periódico ni en las noticias eso no cuenta cuentan las los asesinatos la violencia las maldades nombre eso es una actitud pesimista y amarillista de los medios de comunicación y han logrado abatir el ánimo de la gente han logrado que la gente se vea desesperanzada que tengan ya pocas ganas de luchar que sientan que no va a haber manera de cambio y cuando tú tomas esa actitud derrotista de derrota y entonces sí ya te puedes sentir fracasado no podemos permitirlo porque en esta vida y en este méxico y aún en esta ciudad hay cosas buenas que producen los ciudadanos comunes y corrientes así es la gente no los que están allá arriba no los ciudadanos comunes y corrientes cada día nos damos cuenta de obras hermosas de generosidad de altruismo bueno él ya tiene alguien que trabaja con ella que es una belleza tu chofer es una belleza de persona con una generosidad que yo he visto muy poca y eso eso que importa pues importa nunca lo entrevistará televisión no nunca lo entrevistará pero bueno nunca será noticia es realmente este en no hablar de la alegría nada más como como un estado de ánimo es bien importante porque para hacer una actitud necesita tu cooperación tú tienes que darte cuenta si tú eres una persona que luego luego te vas por el derrotismo si luego cualquier cosa en lugar de darte ánimos para pelear para cambiar las cosas para mejorarlas o si eres una persona que estos retos estas cosas negativas que ves que oyes que están sucediendo son un motivo para hacer algo bueno entonces tu actitud tiene que cambiar no nada más en cuanto grandes obras de filantropía o grandes obras de pintura o grandes logros de la ciencia ni nada de esto sino las pequeñas cosas es como darte poner una un apartado en tu vida que diga que quiero estar en una actitud de alegría al darme cuenta de las cosas buenas que todavía tenemos desde levantarte en la mañana ahora que estaba yo operada cuando estuve operada que no me podía levantar o que cada levantarme cada vez que me levantaba yo sabía que iba a ser un dolor espantoso por la prótesis en la cadera de verdad me di cuenta que esto de la actitud es una cosa voluntaria y es algo que se te hinca en el alma porque dices tú bueno me puedo levantar yo ya no soportaba el dolor y así tenía que caminar y ahora me puedo levantar y puedo caminar y salí bien y ahora lo que tengo que hacer es recuperarme y hacer las terapias y fortalecer mis piernas y me puedo movilizar entonces nosotros tenemos que tomar una actitud porque en el día hay miles de cosas buenas desde hace poquito que vimos terribles lluvias pero qué días y cómo amanecía a veces el sol aquí en el distrito federal hace cuántos años no teníamos ese color azul del cielo y las frutas Elia me estaban diciendo gracias a esta lluvia ahorita vienen las peras los aguacates las manzanas hermosas claro y no podemos verlo a pesar del tratado libre comercio no 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 ya vamos a tener todo eso aquí en México lo siento por los gringos que ya todo todo aquí es gringo no 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 gracias a las lluvias y bueno también el aspecto estético fuimos a Cuernavaca y de regreso hace no sé casi tres semanas oye yo bueno el listasíhuat hermoso que belleza se veía como nunca y desde luego la mujer dormida cubierta de nieve bellísima con su feminidad exhibiendo su feminidad hermosa y el pico de Orizaba y bueno este y el ajusco y un cerro que no puedo identificar Dios santo un pico totalmente nevado a lo mejor el de Toluca no sé el nevado de Toluca cosas que nunca ves yo te voy a decir una cosa porque la atmósfera estaba limpia y ahora fíjate si tú si tú ahorita que hablas de atmósfera si la atmósfera está sucia ahí está el Popocatépetl ahí está el Ixta ahí está el pico de Orizaba están todas esas montañas y no las ves pero no no las puedes ver por la contaminación y eso es lo que hace la contaminación de la negatividad la contaminación de siempre del del pesimismo del victimismo del que de aquí ya no vamos a salir esa es una contaminación que está contaminando y no deja ver tu alma no deja tocar tu alma cuántas cosas hermosas el ver a un niño, la sonrisa de un niño bueno, fue horrible lo que pasó en Haití lo que pasó en Chile lo que pasó en todos esos lugares pero ver que la gente se moviliza que hay todavía solidaridad humana te llena de optimismo pero si tú estás contaminado con puro pesimismo lo único que vas a hacer es que ni siquiera ves eso nada más te quedas en la tragedia ¿y para qué ayudo? ¿se lo van a robar? claro entonces digo, es una actitud la actitud es la que debemos pedirle a Dios que nos ayude a cambiarla excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post-covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 qué diferente, qué distinto qué radicalmente opuesto es enfrentar un reto con la conciencia de que se trata de un reto algo que me está retando y que me impulsa y que me impulsa pues a un esfuerzo mayor o a un esfuerzo más puro o a un esfuerzo más inteligente más atinado a verlo como un problemón qué diferente hombre, traigo un broncón espantosísimo y ya por eso te ciegas y ya no puedes ver opciones no, pues te niegas la alegría de superar el reto lo que decía Elia es hermosísimo, ¿no María? y bueno, yo cuántas veces aquí hace en los años 90 que empecé a leer a Godintag y aquellos pensamientos de filósofos de allá de oriente ser paz, ¿no? sonríe, sonríe porque con tu sonrisa demuestras que eres más fuerte que tu dolor y se me vinieron una tras otra pum, 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 pum cuatro cirugías una tras otra en dos años errores médicos semanas y semanas en el sanatorio transmitiendo el programa grabando el programa desde el sanatorio sin decir nada y me visitaban los padres de familia los alumnos de la escuela en fin y yo sonriendo, ¿no? y me decían híjole, venimos a levantarle el ánimo diré y usted nos lo levantó pues bendito sea Dios que en medio de ese dolor físico había una gran alegría no sé si me explico hay personas que prefieren no hacerse el estudio tal, tal, tal porque les da miedo que les encuentren imagínate no hombre, al contrario oye, a mí cuando la última el año pasado me descubren el aneurisma de siete y medio centímetros en la arteria aorta pues no puse a chillar al contrario le di gracias a Dios oye, ¿qué pasa doctor? se revienta pues estamos en el octavo piso en el noveno piso está este el quirófano y no llegamos si se le revienta ahorita pum aquí se muere usted oye, pues qué bueno que me lo encontraron yo no fui a checarme el corazón ni la aorta yo fui a hacerme un chequeo principalmente de la digestión pero entonces oye, bendito Dios qué padre ahorita yo ya estaría muerto si no si no providencialmente diosidencia entonces es muy importante aprender pero esto cómo se aprende María cómo se aprende Elia si no es en la niñez si no es en la juventud de los padres de familia pues tiene que ser en el trabajo en la escuela en la sociedad de actitudes de gente positiva fíjate Gerardo que nosotros hemos visto que cada vez que bueno llega una persona a terapia individual lo primero que tienes que tener es una actitud de que por grande que sea tu problema puedes salir de él porque si tú no lo crees pues como terapeuta no sirves claro y cuando vamos tenemos un curso bueno es un gozo y es algo que alimenta esa actitud de que problemas gravísimos desde la infancia pueden sanar y la gente puede cambiar y vemos gente que van ahí de 70 años que de repente el cambio de actitud de ser la víctima como tú dices a un deseo de cambio de servicio de todo y creo que la actitud empieza con una decisión Gerardo es tomar la decisión de buscar siempre tener una actitud aun en los casos difíciles aun en la enfermedad aun en la muerte tenemos que encontrar la forma de recordarnos que ya hemos tomado la decisión de tener una actitud positiva actitud mire es decir todas las noches con un libro de los link que había de durmiendo con pan si todas las noches nos fuéramos a acostar con la idea en la cabeza y el agradecimiento de decir de que estoy agradecida hoy hoy simplemente de poder tener una cama y dormir y de haber llegado y de haber vivido este día si tú te acuestas con el agradecimiento con una actitud positiva con una actitud de alegría por haber logrado un día más en mi vida una oportunidad más de o de conversión o de estar cerca de tus gentes queridas o de ver y constatar como Dios sana a las personas como Dios está buscando la oportunidad de ayudarnos de ofrecerte su amor a través de una persona de una sonrisa de la solución de un problema pero si no tenemos esa actitud y esa decisión de estar en una postura de abrirte a la alegría de abrirte a la esperanza de abrirte hacia lo positivo y estamos cerradas a todo eso pues en puerta cerrada no entra nada claro y bueno esa es una actitud también que parte de la pascua porque porque está cimentada en el fondo de nuestro corazón esa esperanza de una vida mejor que esto puede sobrepasar todas las dificultades de esta tierra porque porque tienes una esperanza por terrible que sea el calvario en el viernes santo hay un domingo de resurrección exacto y tenemos que asimilar y aceptar esa pascua si no lo hacemos no podemos tener esa actitud hay quien se atrapa hay quien se atrapa en el sufrimiento hay quien es una desviación de la salud emocional y de la salud mental atraparte solo en lo negativo y perder la capacidad de la alegría hay he conocido y ustedes sin duda en el Cedi pues habrán conocido no sé parece que hay más mamás más mujeres que hombres no sé que se convierten inconscientemente en asesinas de posibilidades sí verdad asesinas de posibilidades en su propio cónyuge o en sus hijos con comentarios verdaderamente soeces de menosprecio de falta de de sí de falta de aprecio de falta de afecto de de falta de aceptación de la otra persona que que asesinan de veras asesinan la alegría la posibilidad de esa actitud 40 años tiene ya 40 no 50 años tiene ya este documento de Vaticano II Gaudium et Spes la alegría y esperanza que se nos ha olvidado la alegría tiene que estar basada en la esperanza claro yo he insistido muchas veces es una convicción personal se puede sobrevivir sin amor mal pero sobrevives como ratona y la vas llevando arrastrando la vida pero no se puede sobrevivir sin esperanza claro no se puede sobrevivir sin esperanza tienes que esperar algo para poder sobrevivir Elia mira yo un día bueno en mi meditación personal un día vi que la vida del ser humano es como a mí me gustan los rompecabezas hacerlos en la noche para ya irme a dormir sin problemas de todo lo que oí en el día claro y dije señor son tus problemas son tú los amas más que yo entonces yo voy a dormir bien no quiero solucionar problemas en la noche y entonces me pongo a hacer unos rompecabezas en la computadora chiquititas así que lo puedes ir haciendo cada vez más chiquito y por supuesto se hacen más piezas si tú ves las piezas de la vida a veces tengo piezas negras que las veo idénticas idénticas de color y digo bueno se confunden se confunden eso es la vida yo veo que a veces un sufrimiento que está así en la vida es una piececita que suelta no te dice nada pero si las vas uniendo te vas a dar cuenta que van formando ese paisaje que va a ser tu vida y entonces hasta las las cuestiones que digo las los sufrimientos o las experiencias de dolor o de negativas o de sufrimiento que tenemos que pasar todos los seres humanos si tú lo ves como parte de un todo y esto me va a enseñar esto me va a ayudar a crecer esto me va a enseñar a tener compasión con los demás o esto me va a enseñar a no ser tan negativa por ejemplo tú le encuentras sentido hasta en el sufrimiento entonces va a llegar un momento en que termines ese rompecabezas y es un todo hermoso porque generalmente si compras un rompecabezas es porque te gustó la imagen entonces todo depende de la actitud y todo depende de que tú sepas si hoy estuvo un día muy difícil sin embargo tengo vida entonces vamos a ver qué me va a enseñar el día de mañana esto que viví hoy si no aprendemos eso todo lo que vives y tienes que vivir porque así es la vida a veces cosas negativas enfermedades o penas o a veces carencias lo que sea si tú no lo ves como parte del todo pero de algo hermoso que es tu vida entonces te va a pesar mucho y cuando termines el rompecabezas que va a ser el día que te aparezcas ante Dios pues vas a llegar con una actitud de qué de derrota o decir señor ya cumplí ya llegué ya me toca es fea la palabra pero se dice vas a llegar con una actitud gacha pues sí que gacho si gacho quiere decir agachado sí agachado sí con la cabeza agachada agachado sí humillado no en el sentido de la humildad sana humildad sino en el sentido del empobrecimiento de la pauperización de tu propio valor como hijo de Dios claro Dios no hace basura caray que a nosotros nos ha enseñado muchísimo el trabajo en el sed con los niños de discapacitados porque lo que pueden lograr pues no es mucho pero si tú piensas no van a lograr nada ya para que le doy la terapia como muchos hacen entonces estás amolado primero los convences que se den la terapia porque se van a sentir mejor y aceptan el dolor porque la terapia es dolorosa claro aceptan el dolor de la terapia porque poco a poco van a poder mover su brazo van a subir la pierna lo que sea pero el día que esa niña logró comer con su mano todos los niños gritaron alzaron los brazos se les salían las lágrimas júbilo porque se llevó la cuchara a la boca solita solita bueno estábamos como locas y eso es además la alegría del amor de ver el logro del otro del otro y disfrutarlo como si fuera tuyo cuando ves niños que te llaman tristes niños normales que tienen problemas de conducto problemas de autoestima de aprendizaje problemas de aprendizaje y tú los ves lograr y sacarse un 10 yo recuerdo de un chico que lo que me pedía y ahorita después de la pausa porque ya nos están dice y dice que nos toca una pausa te voy a contar lo que sucedió con un chico que para nosotros y para los que lo vieron fue un gozo maravilloso si sufres de estrés y ansiedad nuestro paquete mejora tu ánimo es ideal para ti te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador llámanos o envíanos un whatsapp porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 ver Elia con mucho interés porque en estas experiencias que nos comparten Maricel y Elia Barneche pues yo lo que veo es muy cumplidamente la oración que Jesús hizo hace dos semanas es decir antes de la de las de la pues de la pasión te pido padre porque sean uno como tú y yo somos uno esa alegría que unos niños experimentan cuando ven el el esfuerzo y el logro cumplido de otro niño mira yo me acuerdo de este chico este es un niño adoptado le había los papás son personas de pocos recursos el padre es jornalero pero platicando en su terapia y este le echó todas las ganas siempre reprobaba bueno echó todas las ganas y pasó tercero de secundaria y ya no era un niño pero yo le había dicho que es lo que más quieres en tu vida y entonces me dijo ir a Six Flags porque yo nunca lo voy a poder pagar ir a Six Flags entonces bueno movimos cielo mar y tierra él con toda la ilusión estudiaba horas y horas y lo que no entendía no los apuntaba para que se lo explicáramos la siguiente vez y entonces nos fuimos a Six Flags vimos al gerente al subgerente les arreglamos una llegada que le dieran cuatro boletos este para un primo para él y para los papás bueno le dieron seis entonces le dijeron que podían ir dos amigos cuando llegaron a Six Flags el día que había pasado ese día lo recibieron todos los muñecos y todas esas personas disfrazadas con todos le cantaron le dieron premios bueno yo creo que que la alegría que les dio a los señores de Six Flags de ver la carita de él de cómo se les salían las lágrimas se matraganta a las lágrimas a los papás un niño que con retos especiales tiene un logro para él para él y para todos y además dices tú lo logró por una esperanza y además se lo hicieron mira porque no nomás le dieron el boleto le hicieron festejos le anunciaron a todo mundo que había sacado que había logrado una gran hazaña bueno se sintió este cuando te lo contabas todavía le temblaba fue a la semana le temblaban las manos del gusto entonces bueno este ya nosotros nos enojamos y nos entristecemos por cosas tan tontas a veces y lo peor querida Elia y querida María es que con frecuencia el mundo de hoy nos habla de un psicologismo todos quieren explicar ah no sé qué es el temperamento fulana es muy pesimista por su temperamento en cambio fulana es muy optimista ah y la influencia no a ver hay un factor fundamental que se llama libre albedrío y tenemos que rescatar ese concepto tú querida amiga que te das cuenta pues como que asesina de posibilidades pues si has tarugueado a tu hijo a tu marido a la mujer le has dicho que es un buen panada que por qué no te da lo que el compadre le da a la comadre qué sé yo a ver tú puedes cambiar de actitud tú puedes convertirte en una persona alegre asesino de posibilidades es el que siembra desesperanza en los demás no si eres para nada hombre el que nace para maceta no 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 ni le digas a este idiota no si ay actitudes de menosprecio de humillación Dios no hace basura tú tampoco eres basura tú puedes llegar a ser en vez de un asesino de posibilidades un auténtico sembrador de esperanzas y de alegrías y a eso somos llamados a eso estamos llamados sobre todo si somos padres de familia así es entonces cuando somos pesimistas y negativos lo que hay en el fondo es una profunda soberbia cuando a pesar del sufrimiento y el dolor le contestamos al pesimismo de Joan Manuel Serrat de Rosas en el Mar hay mucho mucho más amor que odio más flores en la tierra claro cuando estamos siendo optimistas es porque estamos llenos de amor es tu decisión llénate de amor llénate de amor María Esther es verdaderamente la medicina que en estos tiempos estamos necesitando deberás ser conscientes de las cosas buenas analiza desde el momento que abres los ojos ¿estás sana? ¿amaneciste bien hoy? ¿puedes caminar? ¿puedes comer tú sola? bueno pues ya con eso tienes el principio para tener mucha esperanza claro no tienes trabajo bueno pero puedes buscarlo porque sabes leer puedes ver el periódico y buscar el trabajo como que si tú cambias tu actitud tu visión de las cosas las cosas van a cambiar aquí yo estuve de moda hace años de las leyes de atracción que es una gran verdad es una gran verdad lo que tú piensas lo atraes tu pensamiento atrae bueno atraes a la enfermedad atrae la salud atrae el deseo de vivir no quiere decir no quiere decir que la vida o Dios te vas a cumplir todos tus caprichos pero el poder de tu actitud permanente no del estado de ánimo pasajero ahora esto de la actitud permanente a ver Elia Marister me gustaría que analizaran un poquito esto también tiene que ver con lo que con que con que alimentamos el cerebro y el alma claro porque si alimentamos como como está proponiendo hoy la sociedad nuestro cerebro es una máquina buena noticia con una capacidad de aprendizaje y de almacenaje de información mayor a todas las computadoras del mundo juntas esa es la buena noticia la mala noticia es que también aprende con mucha facilidad mentiras y estupideces y hoy las televisoras el cine tiene una predilección especial por lo terrorífico lo necrofílico el culto a la muerte los vampiros wow la gran maravilla los vampiros la sangre todo lo peor que puede haber y si le das tú si alimentas tu cerebro de eso difícilmente vas a lograr tener la alegría como una actitud básica de vida tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682 7500 es muy importante alimentar pues ahora si que le metemos vamos cuando Nelly nos habla aquí de la alimentación y nos habla del caray de la gordura de la obesidad del sobrepeso del consumir porquería que le metes a tu cuerpo pero también es muy importante que le metes a tu alma gracias que pensamientos que respuestas y que le metes a tu cerebro neurológicamente que lees que ves exacto a través de los sentidos Mari así es si tú no tienes cuidado vas a alimentar tu cuerpo de porquerías yo ya sé mucho que tomé la decisión de no ver los noticieros verdaderamente es una cosa que no me dejaba dormir claro prefiero no puedo vivir aislada del mundo pero bueno no es lo mismo leer en el periódico en la mañana en la mañana fresca y después de haber dormido bien que en la noche irme a dormir con tanta tragedia no y y otra cosa si tú te levantas con la actitud de ver la carita del niño o de pasar ves a una gente y mirarla no pasar de largo como si nadie pasara como si el que pasara fuera una sombra sino mirar a la gente en la calle a la hora que caminas a los ojos con esa actitud como sabes que una persona que viene cruzando que viene en contra en tu dirección contraria a la tuya te mira y siente una mirada positiva o una actitud positiva y no se contagia de eso que necesitaba en ese instante no niegues tus sonrisas desgraciado es el que más la necesita claro cuantas veces la gente nos ha dicho es que nada más verlas y nos inspiran paz y es que si mira esa es parte de lo que a mi me fascina ir al Cedi porque no nada más es este ir a dar ir a dar es que ahí recibes te alimentas nuestras amigas somos verdaderas y mira que nosotros trabajamos somos verdaderas amigas en las buenas y en las malas pero además este nosotros seguimos trabajando con nosotras mismas en nuestras actitudes en nuestra conversión en nuestro cambio de actitudes de veras a veces Mari que necesitamos cambiar cuando nos vemos empezamos a estar negativas este yo me acuerdo la semana pasada que estaba yo cayendo en un poquito en la negatividad y me dice sí Mari pero no compres eso me dijiste tú no compres esa actitud cambia y ve la otra parte y realmente me hicieron rectificar y decir bueno gracias a Dios tengo esto y gracias a Dios tiene esto y va a pasar esto y la realidad y la realidad de las cosas es que lo que tú das y el hecho de lo que tú respiras tú Pia Melody nos enseñó que la energía del cuerpo del cuerpo ya medido con esas fotografías son de 60 centímetros entonces cuántas veces tienes una persona muy cerca o sea la vibra entonces tú esto que sientes lo que transmites le está ayudando aunque no hablen contagias contagias el ira el pesimismo la tristeza la alegría lo contagias mira acabamos de leer de las ondas electromagnéticas porque nosotros estamos estudiando mucho eso con los niños por los niños de la incapacitados no con los otros también con los otros niños enseñarnos a pensar positivamente a ellos los enseñamos a tomar opciones bueno si esto no funciona ¿qué podemos hacer? y ellos son los que lo encuentran el otro día dices que me choca oír a mis papás pelear entonces ¿qué vas a hacer? ¿qué es lo que tú sugieres? les voy a escribir una carta ellos mismos chiquitos y mira funciona o no la carta no importa lo importante es que tú ya tomaste una acción exacto no te quedaste de víctima decirle papá no me gusta verlos pelear y los chiquitos un niño de 8 años se los va a decir y les escriba una carta entonces tú dices si tú estás teniendo esperanza mira en el CEDI nunca tenemos dinero porque es muy difícil y entonces una de las coordinadoras me dice él es que no tenemos para la nómina vamos a tener Dios sabe y así llevamos 27 años y cada cada semana digo cada mes hemos pagado de alguna gente que paga una gente que tenía deudas una gente que nos da un donativo y hasta la fecha hemos podido subsistir entonces si tú caes en su pesimismo pues no nos va a caer nada bueno pero si tú vas a decir Dios nos va a ayudar pues digo aquí si tú me regalas a mí si me das una cosa o yo creo que me vas a regalar una cosa y te digo ay gracias por la pluma que me estás regalando pues me la regalas ¿no? claro yo le digo adiós ay gracias por lo que vas a hacer este mes en el CEDI nos vas a dar la nómina claro pues no se va a atrever Dios a nos dármela nos las da claro pues ya le estoy dando las gracias es la fuerza no del rezo sino la fuerza de la oración y de la fe en él y de la fe y de la esperanza y de la esperanza y de que si algún día no sucede una cosa positiva entonces le pregunto ¿para qué quieres esto? no ¿por qué a nosotros? ¿para qué? ¿qué necesito aprender? ¿qué necesito aprender de esto? claro y muchas veces hemos rectificado el camino ¿verdad María? claro y aprendes precaución aprendes previsión aprendes ahorro aprendes lo que lo que tengas que aprender entonces digo la actitud y decir ¿por qué me sucede? ¿para qué? y el hecho de decir ¿para qué está sucediendo esto? es ¿qué puedo hacer? ¿o qué puedo aprender? en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 hoy aquí en la producción Gepeto es que te nos figuraste a Gepeto nuestro productor con los lentes así sobre la nariz muy bien muy bien oye a ver el otro día me decía un amigo no no pero es que hijo de Gerardo no sé cómo puedes mantener esa actitud de alegría ve lo que está pasando en el DF ve lo que está pasando con las familias ve lo que está pasando con los niños con los jóvenes ve lo que está pasando con el país con el desempleo con el gobierno con los diputados con toda la porquería toda la podredumbre estamos asfixiados de peste ve lo que está pasando simplemente con la sociedad mexicana desmembrada los clases medias bajas y medias y los más pobres carne de cañón que prefieren cultivar marihuana o vender droga cinco presos mexicanos habían en Madrid hace diez años ahora hay más de trescientos mexicanos presos en las cárceles que qué horror man es decir cómo puede estar contento yo diría simplemente se me ocurre una tontería todo eso que es asqueroso son modas la boda gay es una moda los hititas y los caldeos y en la isla de lesbos allá en Grecia pues todas eran lesbianas digo y de eso hace dos mil cuatrocientos años lo que está de moda está de moda y pasa la familia el amor la solidaridad eso nunca estará de moda la virtud el afecto la generosidad los valores trascendentes no son modas por eso me da gusto no están de moda no seas pesimista alegría esperanza yo te aconsejaría a ti que me estás oyendo que cada noche tomes unos minutos para pensar de que estoy agradecido el día de hoy que cosas buenas tuve o vi y dar las gracias por eso y luego de que no estoy tan agradecido y entonces ver que puedes hacer con eso si se trata de algo que alguien hizo y tú puedes remediar bueno pues poner el remedio si es algo que te lastimó y pues investigar por qué me lastimó porque me creía mucho y a mí no me podían ofender o pues porque la persona estaba enojada o enferma o tenía muchos problemas y entonces pues no te comas lo de las otras personas no te metas basura a tu cuerpo ni a tu espíritu ni a tu alma llénate de puro agradecimiento porque hay muchas cosas por las que estar agradecida y de la que nunca nos damos cuenta principalmente de la vida hemos puesto en la página de excelencia personal últimamente una gran cantidad de powerpoint gratis para ti para que lo disfrutes para que lo reenvíes para que lo compartas para que lo uses en tus pláticas maestro o lo compartas con tu familia que nos hablan de la esperanza de la alegría de los valores del optimismo que le das a tu cerebro que le das al cerebro de tu familia que le das al alma con tus actitudes vive la satisfacción de amar de ser feliz que prefieres vivir en desgracia o vivir en gracia ser feliz o ser un infeliz pues es una opción L. Barneche el teléfono del C.D. L. L. 56 83 44 24 y 56 83 52 42 y la página es www.cedi.com.mx y ya saben excelencia personal www.excelenciapersonal.org.mx agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.